La Universidad Argentina de la Empresa C de Costa Argentina celebró sus 10 años de desarrollo y crecimiento en la ciudad. La UAD ya tiene más de 300 egresados y cuenta con mil alumnos locales y de ciudades vecinas. El establecimiento de esta casa de altos estudios fue un gran beneficio a nivel regional. La verdad que un orgullo muy, muy importante, un agradecimiento inmenso a la comunidad. Orgullo porque ya tenemos acá en el área de la costa argentina más de 300 graduados. 80% de ellos son primera generación de graduados en las familias. Tenemos mil chicos estudiándose acá. Tenemos muchos becados de la comunidad que recién me estaban agradeciendo. Han estudiado acá y pudieron estudiar gracias a la universidad. Muy orgulloso de todo esto y un agradecimiento inmenso a toda la localidad de la costa, de Pinamar, de Gesell, de Madariaga, de Partido de la Costa, que realmente nos recibió y se juntó a nuestro sueño, a nuestro objetivo. Y nos ayudaron en estos 10 años, en estos primeros 10 años, a hacer todo lo que estamos haciendo. 145, 150 personas trabajan acá todo el día. Gente que trabaja en relación de dependencia, con sus aportes, sus vocaciones, sus caras sociales. Miles de chicos que pasaron por acá y 150, 200 que vienen todas las semanas de Buenos Aires a hacer prácticas en la zona de Pinamar. Así que, bueno, orgulloso y agradecido. Esta es mi idea. Le agradecí también a la familia Yo, con Pinamar Sociedad Anónica. Así que sin ellos tampoco hubiera sido posible concretar este sueño. Bueno, nosotros estamos haciendo esto con mucho esfuerzo y el nivel de educación que tienen acá es el mismo nivel de educación que tienen en Capital, que tienen en Buenos Aires. O sea, no es que acá estamos... Son los mismos docentes, son los mismos planes de estudio, son los mismos métodos de estudio. ¿Por qué tenemos 10 carreras y no tenemos 20? Porque podemos dar con esa calidad 10. Ojalá pueda dar mañana 20, pero todavía no tengo la gente formada. Las universidades tienen 100, 200, 300 años. Nosotros en Capital ya somos una universidad madura pero joven, 60 años. Acá somos una universidad joven y no queremos ceder calidad ni prestigio de la universidad. O sea, cuando nosotros encuestamos la marca UADE en todo el país y le preguntamos a las empresas, a la gente que da trabajo y a los padres ¿Por qué van a estudiar a UADE? Y van a estudiar a UADE por tres motivos. Primero, porque consiguen trabajo de calidad rápido y pronto y de calidad. Segundo, porque tienen internacionalización. La internacionalización es que los chicos vean lo que pasa afuera. O sea, los alumnos. Y tercero, porque cumplimos lo que decimos cumplimos. Estos son los tres motivos que surgen las encuestas en todo el país. Y hay marcas reconocidas y nosotros somos una de las principales marcas reconocidas en todo el país. Y principalmente frente a las empresas.